Desde tempranas horas de este sábado 16 de diciembre de 2015, vecinos de los sectores de Fundavilla 1 y 2, Banco Obrero y el Rincón Calle 3 y 4 estuvieron presentes en lo que fue la reinauguración del rebombeo de agua para dichos sectores, en donde estuvieron presentes autoridades representadas por el alcalde Michael Reyes. Queda unos metros de acá, un pozo que lo hemos rescatado, que hemos hecho no solamente la producción, sino la adopción al rebombeo de Fundavilla. Con esta obra valorada aproximadamente 20 millones de neumonívales, vamos a dar una respuesta significativa a más de 32 años, donde esta comunidad no tenía servicio de agua, había tubería, era muy poco, esporádicamente llegaron. Ahora van a tener en los diferentes sectores, cada dos veces por semana, una frecuencia, nuevamente por semana, el beneficio. Estamos hablando de aproximadamente 8 mil personas, donde estamos de 2 mil 4 personas por semana. Esto es un manero que todas estas personas, que históricamente han padecido de vitalidad. Estamos culminando también en todo lo que es agua, el pozo del INSEE. El pozo del INSEE ya está manteniendo la ejecución, y esa obra la debemos estar inaugurando en el primer trimestre del año 2016, en donde se van a beneficiar 14 comunidades de lo que es la Gran Marta de Japón. Resaltó el pedido de mayor eficiencia en la solución de los problemas, así como la unión entre todas las comunidades para surgir en nuestro país. Aquí hoy hacemos vida todos, todos quienes estamos en esta zona, y bueno, rodilla en tierra, como dice el señor. La verdad que estoy muy feliz de ver que el proyecto se está haciendo efectivo, como viste, pues ya está empezando a llegar el agua a este banco obrero, así van a ser para las cuatro comunidades que vamos a estar unidas. Este debería de ser con los voceros principales de las mesas de esta, pues porque ya tenemos esa preparación. Todo el mundo con respeto, cada quien refiriéndose en su cronograma. ¿Ustedes están repitiendo? ¿Ustedes están repitiendo? A ver, demasiado feliz. Porque de verdad, vimos la luz y el camino, yo tenía fe que pusimos los rarientes, me parece como un sueño, ¿verdad? Tanto que los días he escuchado una escuchadera, pero me escuché. Yo me juro de que casi me da una serie, pero mira, aquí está bien. Gracias a la revolución, a la confianza, a la confianza. Y ahora más que nunca unidos, un solo. V. Che, apoyando todo este proyecto. Gracias a mi alcalde, Marquez Reyes. Gracias, gracias Chávez. Reyes, bienvenido. 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 Bueno, en estos momentos estamos aquí, en la inauguración del rebombeo El Rincón, el cual en este momento está alimentándose la zona del Pancobrero. Recuerden que el agua al beneficio va a venir sectorizado. Falta todavía la segunda fase, que va a dependerá entonces del Bypass, el cual alimentará entonces las calles 1 del Rincón, 2 y la parte baja del Rincón. Agradeciendo el apoyo a Zamora TV, y Benicuama, que yo cuando el mundo me presenta. Mira, te diría que me siento muy contenta y muy feliz, dando las gracias a Dios, porque también nos va a hacer regalos tan lindos y tan bellos, que hasta el santo siempre nos habían sacado el bolsillo de aquí. Ahora con suyo, a Soballena. ¡Soballena! 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 ¡Soballena!